Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. En este momento les voy a mostrar el taller de Shani que ya está aquí activo. Así que, ¿cómo funciona esto? Muy fácil, muy sencillo. Puedes seleccionar tres cosas y de acuerdo a lo que selecciones te va a descontar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esto, esto y una caja de arma o algún item más por acá que puedas querer. ¿Y qué pasa? Que de acuerdo a lo que selecciones te va a descontar. Mira, aquí por ejemplo 65%. Aquí igual, igual, todo, todo igual con ese combo. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos esto con esto con esto? Ahora sí cambia, 78% de descuento. O sea que cada uno, depende de lo que quieras, tiene su descuento. Por ejemplo, esto y esto y esto, igual, 65%. Ok, mira, 62% con ese 65%. Ok, ok, esto se ve así, de fácil. Así que esto con esto y con esto voy a seleccionar y sigue igual. Así que depende de ti, puedes comprar una y otra vez creo, unos, no sé cuántas veces puedes comprar, pero puedes comprar una vez que hayas comprado, porque mira, por ejemplo, a ver, voy a comprar esto, esto y esto. Voy a poner aquí a comprar, voy a darle al botón para comprar y mira tú, ya está. Ahora de nuevo puedo seleccionar algunas cositas que me gustan ahí, que me está agradando ese carrito, pero no sé, mira, acá puedes seleccionar otro, que por ejemplo los tres voy a seleccionar, 80% de descuento. Eso es interesante, a ver, esto más, 84% con esto, 2%. Wow, interesante, viste, es así, simple, puedes comprar una y otra vez creo. No sé cuánto será el límite, pero me interesa este, con el coche o si no sé, esa skin de allá del hombre y algunas cositas más. Pero dicho esto, espero que te haya gustado esta pequeña información que acabo de darte, o es que ya la has visto y es que ya sabes, bueno, bueno, no sé, allá tú con tus cositas, ok. Aquí vamos a poner la ropa que compré, a ver, que ya tengo dos dinos, eh, muy bonitos ahí ese dinos, me gusta, me gustan mucho los dinos ahí, a tope, a saco, Paco. Bueno, la otra cosa era el emote, el emote no lo tenía, menos mal no lo compré, iba a comprarlo con 500 diamantes, que cuesta algo de 500, o 600 creo por ahí que cuesta, así que no conviene comprarlos, hay que esperarse siempre así para que salga un evento, y mira, por ejemplo, con Milt me compré una y otra cosita más. Bueno, dicho esto, hasta la próxima y chau chau.